Hola chicos, ¿cómo están? Aquí Oluisbol. Hoy les estoy trayendo uno de los vídeos más importantes de este viaje que tengo hacia el pueblo de Roboré. Hoy vamos a ver, a analizar y ver en realidad a detalle un jeep que se utilizó en la guerra de Afganistán. Ahorita les voy a ir contando un poco más a detalle. Aquí lo tengo a mi lado, así que empecemos. Bueno, como les decía, aquí está. Este es el jeep que se utilizó en la guerra de Afganistán. Es del año 70. Para ir un poco más a fondo de lo que es historia, en la guerra de Afganistán participaron lo que era el ejército de Rusia más Afganistán. Y también entró otros países como lo que era Estados Unidos, entraron igual Francia, si no me equivoco, Alemania y otros así. Más que todo empezó con una guerra civil y luego terminó haciéndose ya una guerra más internacional. Antes de seguir mostrándoles a detalle, les voy a comentar cómo es que llegó a las manos de mi tío, que es un coronel acá en Pueblo de Roboré. Él obtuvo esta clase de jeep, imagínense, de la guerra, concluyendo la guerra, acabando porque Rusia se retiró antes. Vendieron todo lo que eran estos, los automóviles y otras ciertas cosas. En el anterior gobierno, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Luzada, ahí fue donde se pudo adquirir hacia Bolivia todos estos jeeps. Y lo iban a utilizar para lo que eran las minas de transporte, para los mineros. Un general lo pudo adquirir, entonces lo que fue es que un sobrino de él, parece que se lo logró vender. Y luego se lo vendió a mi tío. Y así fue como llegó a sus manos. Lo que podemos ver primeramente de aquí adelante es que es de la marca UAZ 469. Si ustedes la buscan y todo les va a salir que es de esa época, ya no existen. Tenemos los reflectores que son normales, son bien clásicos, así de guerra. El color igual, el color crema. Los reflectores que son las luces fuertes. Bueno, un detalle muy importante es esto. Y aquí está la bandera igual de Rusia. Y bueno, ahora vamos a entrar a lo que es el jeep. Como lo estarán viendo, es una puerta súper antigua, súper rara, que no la entendía antes su mecanismo. También acá al otro lado, para poder cerrarlo y hacer presión, tienen que levantar este y apretar. No sé cómo es, pero la cosa es que se termina haciendo presión y se cierra, se termina pegando. Luego de eso tenemos esto de aquí, este hueco es muy importante, ya que aquí venían todo lo que eran los fusiles. Tiene huecos hasta acá arriba, hasta por acá arriba. Y este igual es bien hasta abajo. Todo aquí lo que eran los fusiles y eso lo ponían ahí. Entramos a lo que es ya el jeep en sí. Y como verán, está camuflado. Los asientos son súper, súper delgaditos, por lo cual se ve que fuera muy, muy grande y espacioso. Luego de eso, lo otro que podemos ver, que es muy llamativo, es este hueá, las ventanas y eso. Todo lo demás, lo de allá, es como les digo, que dieran para que entren los fusiles. Los fusiles, allá hay un extintor, estarán viendo. Y acá viene lo principal, que es donde viene el conductor. Un volante normal, tiene el velocímetro, tiene varias cosas importantes. Como está el jeep en grados centígrados, como está en batería, o sea, varias cositas que hasta ni yo le entiendo. Igual otras lucecitas por ahí. Y miren, hasta estos interruptores que deben ser de parqueo, de señalizaciones, otra cosa. Son, o sea, como los botoncitos antiguos, que es de levantar y bajar. Después en sí, este jeep es mecánico. Ahí lo están viendo. Lo que es la ventanilla es súper amplia, obviamente, para poder estar súper atento a lo que pasaba en la guerra. Y bueno, hasta eso, muy, muy, muy interesante. También otra cosa importante que he visto es esto, que era para el sol, para los mosquitos. Vamos a pasar a la parte de atrás. Esto de aquí se baja igual manualmente, se tiene que bajar primero a esta cierta parte para que suban los soldados o cosas así. Esto igual se levanta, tiene ahí la llanta. Un detalle que estuve viendo era de que tiene ahí una pala. También tienen huecos ahí más atrás, que no sé si se verán. Acá igual otros huecos. Estos asientos, que son donde igual puede venir otros soldados. Y acá tienen un bidón de agua. Aquí les voy a dejar algunas tomas, que es lo que más les gusta a ustedes. Hasta aquí les voy a ir dejando este video. Ya saben, pueden suscribirse aquí a mi canal. Seguirme en mis redes sociales, que están al final del video y en la descripción. Y darle like y compartirlo. Nos vemos en un siguiente video. Chau. Chau. Chau.